Oye, todo el mundo para la pipa de baile, porque esto lo baila, jajaja, hasta los muertos en la tumba, eso lo jazz, tú sabes. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Me gusta el rock y el rol, ¿qué puedo yo hacer? Esta es mi vida, así que púdrete. Este es mi estilo, muy loco y divertido, la gente no lo entiende, lo ve muy diferente. Dime quién, quién eres tú para buscarme, quién, quién eres tú, no, 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 no lo sé. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Me gusta el rock y el rol, ¿qué puedo yo hacer? Esta es mi vida, así que púdrete. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Me gusta el rock y el rol, ¿qué puedo yo hacer? Esta es mi vida, así que púdrete. La moda a mí me gusta, me gusta a mí la moda, la gente a mí me aclama, y eso a ti te enfada. Dime quién, quién eres tú para buscarme, quién, quién eres tú, no, 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 no lo sé. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Me gusta el rock y el rol, ¿qué puedo yo hacer? Esta es mi vida, así que púdrete. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Me gusta el rock y el rol, ¿qué puedo yo hacer? Esta es mi vida, así que púdrete. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Me gusta el rock y el rol, ¿qué puedo yo hacer? Esta es mi vida, así que púdrete. Yo quiero ser más lindo que una mujer, yo quiero que mi cuerpo se vea muy bien. Me gusta el rock y el rol, ¿qué puedo yo hacer? Esta es mi vida, así que púdrete. ¿Quién, quién eres tú para buscarme, quién, quién eres tú, no, 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 no lo sé. ¿Quién, quién eres tú para buscarme, quién, quién eres tú, no, 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 no lo sé. No, 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 no. ¿Quién, quién eres tú para buscarme, quién eres tú?